¡Hola! ¡Feliz años a todos! ¡Feliz años, América! ¡Feliz año! Ojalá tengamos un feliz año. Bueno, quiero decirles como preámbulo a este primer programa del año que yo en el programa que tenía en Benevisión 24 horas, entrevisté a todas las quiromantes más famosas que había porque creo que había muy pocos venezolanos que no creyeran en los quiromantes. Es decir, las que leen el tarot, supongo que se llaman quiromantes. Ah, no, las que leen la mano son los quiromantes, las que leen el tarot son tarotistas. Pero muchas, muchas muy buenas, otras no tan buenas. Pero recuerdo a América Sánchez en especial porque ella era la única con las que hablé y que entrevisté, que te pedía que escribieras todas las cosas que ella te iba diciendo para que fueras tachando las cosas que te iban saliendo. Creo que eso lo dije hace dos semanas en un programa, no me acuerdo a quién. Y esa es América Sánchez. Me salió absolutamente todo, excepto una cosa que cada vez que hablo con ella, se lo repito y que dirá, pero ¿será que me está tratando de que yo le compre los pasajes? Que era un viaje a China. Ella muy resignada siempre dice, pero te saldrá. Pero francamente no me interesa para nada ir a China. Hoy, ahora menos con la pandemia. Hoy, ahora menos. Bueno, aquí la tenemos porque ¿quién no cree en eso? Ah, y no se pongan a decir que eso es Tercer Mundo y cosas de esas, porque los primeros que van a tarotistas o que tienen sus propios tarotistas son los norteamericanos, los ingleses, ¿no? Que creen en brujas y que juran que vuelan y que vuelan, ¿ok? Y el resto del mundo y el resto de dirigentes políticos y de presidentes norteamericanos y venezolanos. Entonces, yo no sé si América Sánchez vuela. Pero lo que ella me dijo, todo salió. Por lo tanto, ok, la quise tener en el primer día del año, porque al fin y al cabo es tradición saber o querer saber, para mucha gente yo no quisiera saber, qué nos va a pasar en los próximos meses. Bienvenida a América, se te quiere mucho. Gracias, buenos días, feliz año. Todo lo mejor para ti, para tu familia, en este año que esperemos que sea mejor que el 2020. Aunque en el 2020, gracias a Dios, con salud que fue importante y que tuve trabajo. Gracias a Dios. Además, quiero agregar una cosa. ¿Cómo? En su vida privada, América Sánchez es una mujer seria. Es toda una señora. Y soy muy seria con mis cartas también. Es muy importante. Bueno, vamos a ver las cartas. ¿Qué nos dicen las cartas? Mira, Napoleón, primero que nada, hay mucha... Ah, no, perdona, perdona. Yo creo que mucha gente escéptica, como yo, quiere saber, bueno, ¿y por qué tú tienes unas cualidades que otros no tenemos? O sea, ¿qué es eso de que tú puedes leer cartas? ¿Y qué es eso de que se puede ver el futuro, si el futuro hay que hacerlo? Explícanos eso, América. Mira, primero que nada, yo siempre las cartas las uso como un instrumento. Pero yo siempre escucho cosas y veo cosas. Inclusive cuando tengo revelaciones en los sueños, me han salido realidad. O sea, y esto para mí es muy serio. Pero yo más que todo uso las cartas por instrumento, que si de repente las figuras de la persona, ¿ok? Pero más que todo yo escucho, yo oigo cosas. Por lo menos el año pasado hubo muchos videntes que hablamos, inclusive estoy yo, el año pasado, no hace como dos años, de lo que hablamos de Venezuela, de Maduro. Y no es que los videntes se equivocaron o los tarotistas se equivocaron, sino que hay mucha gente de la oposición que no quiere que se vaya Maduro, de los líderes de la oposición. Entonces no fue que los videntes se equivocaron, sino que hay personas que trancan eso para que no se vea, ¿ok? Y yo estoy viendo aquí, por lo menos en Estados Unidos, a mí no me gusta... Ya va, espérate, espérate. No me has respondido. Es decir, ¿de dónde sacas tú esas facultades? ¿Y cuándo las descubres? ¿A qué edad tenía? Ah, no, de nacimiento. ¿O aquello? Yo cuando tenía siete años le empecé a decir cosas a mi mamá sin necesidad de cartas ni nada y mi mamá me decía que si yo era que estaba loca. Porque le pasó, le dije que le iba a atropellar una bicicleta y la atropelló. Y también un dinero que se le había perdido y se lo conseguí en la cesta de la ropa sucia. Entonces son cosas que ya a medida que fue pasando iba diciendo cosas porque yo creo que eso es un don que Dios me dio. Porque es de nacimiento. Cuando yo estoy en un sitio que no tengo cartas ni nada y me mandan a decirle cosas a la persona sin conocerla, yo se la digo. O sea, son cosas. Yo creo que es un don que Dios me dio. Desde pequeña tengo esos dones. Hay alguien me dijo, una de ustedes me dijo, creo que era blanca, una que era argentina, que todos nacemos con esa facultad, que el cerebro está semidesarrollado. Con poderes. Y que una gente, así como una gente tiene tendencia a pintar desde muy pequeño muy bien o a aprender más fácilmente las notas musicales y a componer, o que tiene una especial desde muy pequeño habilidad para, de repente, la tecnología, para todo lo que sean cables y cosas de esas. otras como ustedes tienen eso. Y que en toda familia siempre hay alguien o algún conocido muy cercano que la gente se asombra de cosas que puede hacer o que puede ver. Y que a lo largo de la vida, pues, a cada persona le puede suceder algo parecido como que de repente tú estés escribiendo y se despida de ti el Papa a quien no conoces para nada y que no estaba enfermo según las informaciones oficiales y que a los tres días efectivamente el Papa anuncia su muerte. Por citarte el ejemplo de una persona. Bueno, ese te lo dije yo en el programa tuyo de los 24 horas cuando el Papa estaba grave. Yo tengo ese, en el libro que está por Amazon aparece toda la entrevista tuya, las entrevistas de Jaime Bale y varias entrevistas y testimonios de la gente. Entonces, eso es un poder que Dios le da a uno y toda la gente nace con poder porque fíjate que mi hija a veces ha dicho cosas que yo me he quedado impresionada de las cosas que dice. Entonces, a lo mejor también va a adquirir ella algunos conocimientos desde pequeña. Entonces, esos son dones que le dan y cada quien tiene sus cosas de poder. Ok. Ahora sí, dinos qué supuestamente va a pasar en los próximos meses. Bueno, mira, primero que nada hay que orar mucho y rezar mucho por lo de la pandemia porque a partir de los, de la gente de los regresos van a venir más casos. Claro, pero eso no es nada que no nos lo digan los médicos. No, 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 pero que yo veo que es más fuerte y que hay que orar mucho para que no haya muertes ni haya tantas, porque inclusive veo una nueva, un nuevo virus. Es que ya hay un nuevo virus. No, pero otro más. No, no la sepa que dicen, sino viene otro. Porque es que la gente no se está cuidando. La gente está escondiéndose mucho. Mira, hay que usar esto. Bueno, pero América, eso que me estás diciendo ahora lo sabemos todos. Bueno, te estoy, te estoy diciendo más o menos lo que, ok, aquí va a haber problemas con las elecciones de Estados Unidos, conflictos entre los partidarios de Biden y los de Donald Trump. Aquí se ve, mira, conflicto y va a ver como la gente en la calle. Hay mucha gente que dice que hay fraude, que hay que contar, que va a haber problemas, pero igualito yo creo que se va a quedar en Biden. Eso también lo sabe la gente. Ah, no, pero es que yo no estoy, yo trabajo 12 horas y yo no veo ya ni siquiera noticias. Bueno, sí, tú me llamaste inclusive para la entrevista y yo te dije, concha, no sé si puede, no sé si puede. Es verdad, es verdad, sigue adelante. Hay que tener cuidado también con mucha lluvia porque vienen cosas de lluvia, vienen cosas de huracanes y sobre todo fenómenos naturales que hay que tener cuidado porque vienen muchas cosas. Vienen enfrentamientos en Venezuela entre ellos mismos. Los líderes del madurismo y del chavismo van a ver enfrentamientos entre ellos mismos. ¿Ok? Enfrentamientos graves. Sí, inclusive con armas. Pueden haber muertes, pueden haber como sangre. También veo mujeres que van a tener mucho éxito en la política en Venezuela, pero veo unos nuevos líderes de la posición, no veo los mismos, veo como algo nuevo que va a salir para ser candidatos y eso. ¿Ok? Pero yo todavía veo muchos conflictos en Venezuela con Maduro ahí porque hay mucha gente de los líderes de la oposición que están con ellos. Pero Hugo Chávez que sí creía en las brujerías y en la en la brujería negra, en lo peorcito de la brujería. Él dijo que hasta el 2021, ¿no? Por eso, sí. Bueno, aquí veo conflictos, pero te estoy diciendo que puede llegar una cuestión de enfrentamientos como si de ser militares, como algo de intervención, cosas así. Y puede haber muchas posibilidades de que este año sea el definitivo para Venezuela, pero va a haber mucho sacrificio, mucho problema. ¿Qué más tienes ahí? Va a haber un hombre moreno oscuro que va a tener mucho éxito en la política. Va a haber un hombre blanco canoso que siempre lo he dicho. Con mucho éxito va a haber una mujer blanca. Veo algo de militares como si fueran a ser una junta de gobierno. Va a haber unos cambios. Y fíjate aquí sale un hombre catire que va a tener problemas con justicia. Como si lo fueran a agarrar, como si fueran a pagar cosas que que ha hecho. Un hombre rubio, ojos claros. ¿Ok? Y veo el triunfo para Venezuela con muchas celebraciones. Lo único que en Venezuela va a haber como como una limpieza, como si viese a ver temblores, lluvia, como si fueran a arrasar todas las cosas que dejaron ahí. Porque hay muchas cosas de energía negativas inclusive con brujería que metieron ahí desde hace mucho tiempo inclusive cuando estaba Chávez. Bueno, es que ese fue el primero que metió la brujería. Bueno, por eso mismo te estoy diciendo. ¿Ok? Ve, mira, aquí viene entonces resumen América, ¿tú crees que los babalaos o los brujos o lo que quieras llamar de Chávez cuando le insistían que eso iba a durar hasta el 2021? No sé si él como tirano o eso que llaman el chavismo o sea él y sus seguidores tenían razón. ¿Tú ves que el 2021 es el final de eso que llaman de la narcotiranía? Es que yo veo en el 2021 va a haber mucho conflicto y muchos problemas inclusive de gente en la calle veo los líderes de la posición afuera pero gente nueva veo gente nueva veo inclusive muchos los estudiantes como 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 saliendo a la calle va a haber pero yo creo que mucho más mucho más adelante no lo veo tan cerca sí no lo ves tan cerca como el siglo como el año 21 o no lo ves tan cerca como el mes de enero o febrero es cerca de enero y febrero no yo veo más adelante y puede ser a finales de año o por ahí septiembre octubre ¿verdad? Y ves entonces una junta de transición dijiste sí veo como si es que parece como si fuera a haber una intervención como si fuera de otro país porque no quieren no quieren irse no quieren irse no quieren por ningún nada y y si hay elecciones va a haber trampas y veo unos líderes son nuevos nuevos hay que tener también con los países de Europa que puede haber problemas también con Haití Puerto Rico USA con desastres naturales con huracanes con terremotos veo también el Papa que va a estar muy delicado de salud puede haber que fuera a nombrar un nuevo Papa porque va a estar delicado muy delicado de salud veo la muerte de un un líder en Venezuela muy famoso por algo de enfrentamiento puede morir o sea la muerte de la persona esa muerte de la persona generaría los conflictos porque es una persona muy importante es un hombre este año en el sentido económico va a ser mucho mejor que el año 2020 y le pido mucho a la gente que ore mucho porque más que todo por los desastres naturales y más que todo por los virus parece que no sé es como si no cuidaran la naturaleza como si no cuidaran este las cosas para que eso se se quitaran para que no fuera tanta tanta tantas bacterias tantas cosas que puedan haber ok eh veo también la muerte de un presidente eh que está en el poder pero es extranjero de otro país de Venezuela veo otro otro presidente que se va que va a fallecer un presidente en ejercicio ajá va a haber un matrimonio que va a sorprender que nadie lo va a poder creer eh este veo muchas fuertes inundaciones también eh hay van a van a van a haber inversión después que salga la 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 gente de los líderes políticos que están en Venezuela van a haber nuevas inversiones Venezuela se va a recuperar rápido la gente piensa que no pero apenas salgan los líderes que están ahorita Venezuela se va a recuperar rápido porque va a haber muchas inversiones de otros países va a haber conflictos en los hospitales por insumos que no hay va a haber huelga de de maestros pero fíjate al final le veo triunfo que es lo más que nos interesa a nosotros porque somos venezolanos y le veo triunfo y no sé por qué pero sale como tres cuatro cinco como ocho meses que van a empezar o sea va a empezar este año pero va a haber como ocho meses que va a ser fuerte en 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 cuestiones de conflictos enero febrero marzo abril mayo junio es decir la mitad del año ajá exactamente aunque si es que empiezan los conflictos en enero claro si ocho meses ocho meses de conflictos antes de esa transición de esa por lo menos el cinco y el seis yo veo como gente en la calle como que como que no sé si los estudiantes no van a hacer muchas muchas cosas de de vacaciones sino como que van a salir a la calle y hay que tener cuidado porque puede haber enfrentamientos entre ellos va a haber enfrentamientos según lo que tú dices va a haber enfrentamientos claro pero que pero que no que no maten a gente como hay personas inocentes que que caen en esas en esas marchas en esas cuestiones de de eso ¿entiendes? sí ajá te voy a hablar un poquito de ti bueno pero eso ya no le interesa tanto a la gente eso lo hablamos pero igualito te veo algo de un cambio bueno para tu trabajo lo bueno tuyo es que siempre me ves cambios buenos importante mira importante algo importante te viene como no sé si es un canal no sé si es algo que te van a que te van a a llamar para hacer un programa o sea no sé pero no pongas estas tarjetas de oro porque me van a pedir plata ok no 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 haz el favor haz el favor de no rayarme América la gente piensa que esto es oro depende como yo escuche como yo vea ¿entiendes? hay muchas cosas de triunfo por lo menos estas son dos cartas de triunfo que fue cuando hablé de lo último de Venezuela ¿entiendes? entonces esas cartas son importantes y claro para para decir una las predicciones en Napoleón a veces uno necesita casi una hora porque yo me pongo de repente estoy hablando contigo y estoy viendo ahí pero yo a veces me siento y empiezo a notar todo 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 lo que yo vea de Venezuela o lo que vea de otros países y entonces veo más cosas ¿entiendes? por lo menos hay que tener cuidado también porque veo la caída de un avión y fíjate yo no estoy viendo cartas me están diciendo aquí la caída de un avión y va a ser un avión grande con bastante pasajeros que siempre digo que lo malo se cancele que no que no sean cosas negativas porque eso trae muchas lágrimas y eso es lo que yo no quiero ¿entiendes? bueno América Sánchez muchas gracias tú estás cerca del mar ve al mar no yo no estoy cerca del mar yo estoy como a qué sé yo como a 45 minutos bueno pero eso es cerca eso es cerca ve al mar estos primeros días de mes porque bueno aunque sea para que agarre el sol y te limpies en el mar yo lo que quiero ir a Margarita a vivir bueno y vas a ir es que todo el mundo los venezolanos apenas termine esto piensan regresar bueno América de verdad que muchas gracias y ustedes tienen para seguirla mi libro está por Amazon ¿ya está en Amazon? sí ya está en Amazon ah bueno ahí lo tienen entonces el libro ya saben que lo pueden conseguir en Amazon todo el tiempo que has estado hablando se está viendo la carátula de tu libro todo el tiempo que has estado hablando se está ha estado viendo cómo la gente comunicarse contigo ¿ok? y de verdad que nuevamente muchas gracias y qué chévere haber hablado contigo después de cuántos años América uy ya teníamos tiempo Napoleón claro siempre hablábamos por teléfono pero que no nos veíamos sí sí y como yo me jude de Orlando para acá también no América Sánchez gracias América gracias a ti feliz año igual todo lo mejor gracias a ti